¡Vámonos hasta China para ver a esta señorita que afortunadamente apoyaron a algunos vecinos! ¡A ver! ¡Obvio! Fíjate, descubrió que un niño colgaba de una ventana del departamento, estaba a punto de caer, de inmediato se acercaron con la lona y pudieron salvar al menor que gracias a que había una lona creo que del partido... ¡Eso te iba a decir para no podrían servir! Sí, sería un partido político, no sé de qué hablar, en China no hay partidos políticos. ¡No, de hecho no! ¡Oye, pero le pusieron encima del cofre! ¡Oye, pero qué buena onda que en el momento preciso! ¡Qué buena onda, de verdad! ¿Pero sí cayó en el coche? No, 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 sí, 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 quedó todo abollado. ¡Lo salvaron! ¡Fueron sus angelotototes de la suerte! Oigan, bueno, no todos son buenas noticias, porque falleció un perro muy famoso en los memes, ¿se acuerdan? Este que fue para criptomonedas, pues tras la publicación de esta icónica fotografía en el 2010, Kabosu, que es su nombre, pues se transformó en Dodge, ¿te acuerdas? Esta criptomoneda y una imagen que está de broma y no, porque al rato empezó a tener hasta mucho empuje, No, pero más allá también de ser para esta criptomoneda, fue utilizado en múltiples memes, historietas, bueno, hasta como avatar para diferentes criadores de contenido y comunidades enteras en foros de Internet, lo que decíamos ya, no dentro de las criptomonedas, muchos memes. Atsuko Sato, su dueña, informó que falleció producto de complicaciones como leucemia y enfermedades hepáticas que la aquejaron durante sus últimos días. Pobrecito, ya tenía muchos años, no sabían cuántos años tenía en realidad porque lo habían adoptado, pero bueno, sí, tenía ya recorrido, tenía mañas de perro viejo. Pues ya está descansando. Bueno, pobrecito animal, de verdad que muy querido, por cierto. Sí, muy querido. Y cuéntanos. No. Oye, a ver qué raza de perro era. Yo quise. ¿Qué raza de perro era el que murió? Aquí está. Aquí está, Daniela, que nos va a decir. Exacto. Ay, pesada. No sé, no sé, no sé cómo se llama. Bueno, bueno, falleció. Ay, no que sí sabía, así que yo soy aquella. Que fue en 1955 cuando yo tenía un perrito sudor. A ver unas clases de razas de perro. Bueno, no se crean, ya vamos a entrar a temas serios y lamentables porque el actor Johnny Wachter, de 37 años, reconocido por su papel en la serie Hospital General, falleció durante un intento de asalto en el centro de Los Ángeles de California. Según las primeras declaraciones, el actor se encontraba acompañado de un amigo de trabajo cuando vio a tres hombres acercarse a su vehículo. Dichos sujetos intentaron robar el convertidor catalítico. Aunque Johnny no realizó ninguna acción, los delincuentes les dispararon antes de huir de la escena del crimen. Así que lamentablemente... Oye, estaba muy joven. Oye, pero a ver, ¿no los detuvieron? No, creo que todavía. O sea, huyeron en Estados Unidos. Está raro, ¿no? Sí, pero los van a agarrar. De cualquier manera, ahora el daño ya está hecho, ¿no? Ya de mal. Oye, chao, ya se murió, o sea, qué mala onda. Pero un convertidor catalítico. ¿Qué cosa? Yo había que ser de calzones con convertidor catalítico. Bueno, mis padres, qué mala noticia. Qué mala noticia. La verdad es que nos fuimos al dolor de su familia. Vamos hasta Suiza, en donde fue grabado el momento en el que un tren a toda velocidad destroza un auto que se había quedado en las vías. Los automovilistas lograron salir unos segundos antes del auto y no se registraron heridos afortunadamente. ¿No es el del Checo? O sea, que para que vean que no nada más pasa. Exacto, no nada más pasa en México. El auto se había quedado atorado en el lugar. No fue que le quiso ganar. Ahora, eso es lo que dicen. O sea, justamente él se quedó atorado. Quedó como el auto del Checo Pérez, caray, no manches. O sea, ¿te quedas justo ahí? Sí. Caray, ni 10 metros antes, ni 5 metros. ¿Por qué me levanté? Exacto. ¿Por qué me levanté? Y el coche también dice, ¿por qué me dejas aquí? Él lo llevó. Oigan, tras el rescate de monos arawatos allá amenazados por las altas temperaturas en varias zonas de Tabasco, algunos de estos ejemplares han sido puestos a la venta en Internet, así como lo oyen. Dueños de Hacienda señalan que personas se hicieron pasar por biólogos o veterinarios para obtener los ejemplares. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señala que no tiene conocimiento sobre la pérdida de animales exóticos y mucho menos de su venta ilegal. Pero la dinámica ahí está. O sea, lo están haciendo muy bien los ladrones porque no se están dando cuentas. No se están dando cuentas, se hicieron pasar por biólogos. Fíjate, aprovechándose de una desgracia. Y tómala para Buki. Aprovechándose de una desgracia de que los monitos se están perdiendo la vida por el calor para tú hacer negocio. O sea, no se puede ser más vil, ¿no? ¿Cómo me costará un mono de estos? ¿Aquí es uno? Aquí es mucho gratis. ¿Sí? ¡Monos! ¡Monos! Inclusive Diego sabe mover los cables y tal. Ahora déjame decirte una cosa. Esto es una cobardía, pero una cobardía es lo peor que se puede. Pues sí, deben estar encarcelados tras las rejas. Desgraciados. Porque es una amenaza a la naturaleza. Y debe ser caro, perdón la pregunta, debe ser caro, ¿eh? Debe ser caro. Y es que mira, se están muriendo. No justifico, pero pues está mal de todas maneras. Pero digo, si los van a cuidar, pues digo, ya por lo menos no se están muriendo. No, pero eso de venderlos, tú imagínate, ¿para qué los van a vender, no? Imagínate, no, pobrecitos, de verdad, qué malo. Gina, ¿a ti te gustan los monos? ¿Cuánto pagarías por un mono, Gina? Pues un mono platanero. Me encanta. ¿Sabes qué? Están mejores los gorilas de Ruanda. ¡Eso sí! ¡Arriba los gorilas! Están imponentes, espectaculares. Pero nosotros nos vamos hasta Montana, en Estados Unidos. Los gorilas ahí van. Ahí Vincent Cepeda bajó a comprar, pues así, casual, una pizza. Vincent, yo también. Sí, ¿verdad? Sí te creo. Sí, sí. Subió a su camioneta y pues total que arrancó. Pero pequeño detalle, ¿qué vio por el retrovisor? No. Pues no es su coche. Oye, esto fácil me podría... Ni siquiera era su perro. Oye, el perro es un inútil porque... Se equivocó de camioneta, es bien a gusto. Güey, te dejan ahí perro para cuidar el coche y se lo llevan con todo y ching. Oye, se equivocó de camioneta y bueno, pues como la ya estaba pegada, pues él dijo, ya me voy, todo listo, hasta que pues ya se regresó con todo y coche. ¿Ves que si son igual de más que una tienda arriba un maletero y la otra no? Fácil me podría pasar a mí, mira. Qué bueno que no me ha pasado. No, bueno, pero si no te das cuenta que no está el muerto arriba, no manches. Oigan, vamos a ver lo que pasa al cerrar el local. Pobre hombre, este cuate de verdad quiso cerrar el local, no quiso hacerlo daño a nadie. ¿Qué pasó? Ve, está cerrando, poniendo la cortina, ¿no? A ver. Su amigo está tranquilo, no se mete con nadie. ¿Ves? Sí, sí, cada quien en su hora. Él dice, bueno, ya vámonos. Ay, no, ay. Espérate, al pie. ¡Au! Ay, no, no, no. Dice, ay, 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 que ya me desgraciaste, qué hijo de la frega, y ahorita, ¿qué voy a hacer? Te dije que mi Juanete. No, y ahora tengo que ir al seguro, qué mala onda. Oye, pues es que... Dice, bueno, pues vamos a ver, ya, 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 ya. Ay, no, ahora sí, ahí va bien. Y dice, bueno, pues entonces... No manches, no manches, no. ¡Lo va a matar! ¡Déjalo! Este, esto ya no es casualidad. Eso dice, a ver, ya. Este gordesón inútil, de verdad. Se está dando las manos, pero no, qué casualidad, o sea. ¿Quieren matar a la colega ahí que está sentado? No puede ser. Muy raro. Creo que al final lo agarró a matar. ¡Tájale! Con el mismo tú, órale. ¡Qué odio! Es sin querer. Oigan, esto es una de Dani Baeza, nos lleva a conocer los sabores exóticos. ¡Ah, machín! ¡Ah, bien serio! Amigos de Expreso de la Mañana, el día de hoy, ¿a qué no saben lo que vamos a hacer? Ni yo sé qué voy a comer. No, no se crean. No, estamos aquí con David para poder hacer unas paletas exóticas, o como le llama él, unas paletas prehispánicas. David, el creador de todo esto, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, pues muchas gracias por venir aquí a probar estas paletas. Pues mira, te tengo una línea de paletas especiales con sabores únicos. A ver. Tenemos, por ejemplo, de chapulines, tenemos con hormiga chikatana, tenemos también con alacrán y muchas más. Oye, pero a ver, primero cuéntame, ¿a quién se le ocurrió o cómo nació esta idea de decir, voy a incluir insectos en mi paleta? Bueno, pues mira, la intención de esto es rescatar tradiciones y sabores mexicanos únicos. Eso es lo importante que queremos buscar, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó? Porque digo, supongo que se pusieron a hacer miles de experimentos entre que si este con este sabor no queda mejor con naranja. Es decir, ¿cómo fue el proceso? Pues lo padre de esto es que vamos imaginando, ¿no? Los sabores. Y eso mismo lo vamos combinando hasta llegar al punto perfecto para que las paletas sean únicas. Bueno, pues ahorita vamos a hacer esta que es de piña. ¿Piña con qué? Vamos a usar nuestra hormiga chikatana. Ok. Y vamos a hacer también otra que tenemos de guanábana. Y tenemos también nuestra salsita de frutos rojos y le vamos a agregar el cocopache que es un insecto del mezquite. Es una llamada chinche del mezquite. Es un sabor muy rico y la combinación y la variación de frutas es espectacular con los insectos. Eso. Pues bueno, pues manos a la obra. Vamos a preparar estas paletas exóticas. Vamos. Bueno, ahora vamos a vaciar los cocopaches a la salsita. Ahora vamos a ir a los moldes para poderlo vaciar y que podamos poner nuestra decoración y después vamos a meterle nuestra preparación de fruta. Ok, pues ahora Dani vamos a mezclar nuestras hormigas chikatanas con nuestra mezcla de piña. Ahora vamos a pegarle nuestra frutita al molde para que también tenga un toque más rico. Ahora vamos a vaciar nuestra mezcla. Y bueno, pues ya vieron todo el proceso que hicimos, entonces esto queda convertido en estas ricuras. Pues muchísimas gracias, David. Fue un gusto conocerte y conocerte todo este proceso. Muchas gracias. Me gusta. Y yo, pues bueno, ya voy a probar. Para Expreso de la Mañana, Daniela Baeza. A las babas. ¡Qué rico! Pon una paleta de la con una jirafa adentro. ¡Viva! No, esa falta. Un ajolote, así que... No, no, exacto. No, la verdad que... Estaban ricas. Muy, muy, muy activas. Se veía súper original. En la que traía como chamoy y pepino. Se veía extraordinaria. Oye, todo estuvo muy bien, hasta la brindada de babas que dieron de felicidades. Pues es para agarrar más defensas. Ya que... Oye, pues seguimos con los estilos únicos en las uñas. No, ya, me dan asco tus uñas que... Ay, a mí también me dan asco. ¿Un campeonato, un estadio azteca? Ya no las vamos a ver. Vamos a verlas. Bueno, pues... A ver que no... Ah, pero son útiles. Oye, sí, estas sí están útiles. Por lo menos para... Pero tienes que... Póntelas en los dedos, ¿no? Oye, te tallas el oído, la nariz. Exacto. Oye, sí está... ¿Qué más? No, 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 ya... ¡Qué barba! ¡No, no! Ay, con su jaboncito. Pero ¿sabes qué? Mucho de... En Estados Unidos hay discotecas donde cada vez que llegan con esto las dejan entrar. Ah, ya, claro. Sí, sí, claro. No, no llegan a... Si no es nomás porque sí, ajá. Pero ya no saben qué ponerse en las uñas, oye. Además, nunca se imaginaron estar saliendo en un programa de noticias. No. Mira. Tan bueno como este. Ahora, muy limpias las uñas, sí están. Por lo menos de un lado. Así es. Bueno, mis parientes, vamos hasta Brasil para descubrir nada más ni nada menos que un gallo tamaño XL. A ver. A ver, vamos a ver al gallo. ¿A poco te has metido? ¡No manches! Oye, esto es un perro, no es un gallo. Este güey... ¿Qué le dieron de comer? Es un gallifante. Es un gallifante. ¿Qué es de Chernobyl o qué? Mitad gallina, mitad elefante. Oye, de eso. Este cuanta despierta, pero a toda la ciudad, ¿no? Sí. ¿Cómo son latosos cuando cantan, la verdad? ¿Te has metido un gallo de ese tamaño? No, no, imagínate. No, 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 no tanto. ¡Ay, de gallos a gallos! ¿Qué tiene? Oye, pero ese gallo ya no va a peleas de gallos, va a pelear con personas, con perros. Él va a desalojos, ya va a otras cosas. Creo que va a jiu-jitsu. A desalojos. Yo quiero que te desalojen de tu depa y en el gallo. A ver, Carver. Y le vienden al gallo. Si te vas. Oigan. Este que van a ver es el mejor ventríloco del mundo. A ver. A ver. No, 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 este sí no va a ver. ¿Es Terry? Escucha. Es la voz del ventríloco. Lo está haciendo. Ve la garganta. Ve la garganta. Ve la garganta. A parte, interpreta perfecto. Espérame, espérame. No abre la boca. ¿Qué glottis tiene este hombre? ¿Para qué juntaron a tantos? Hubiera llevado a este güey. Mira, James. Ve. Increíble. Aplauso también a su asistente que le pasa. Pero además, Tina Turner. Hasta impresionante. Sí. ¿Cómo es posible que haga esto? Tiene tantas voces que ya no se acuerda cuál es la suya. Te cae, te cae. Va a pedir un chile. Diana Rose. Son los que estuvieron en esa época. A ver, camina para atrás. Diane Warwick. Billy Nelson. Eso está cañón, la combinación de voces. ¿Cómo le hacen? O sea, todo está cañón, pero... Lo que te digo, su asistente no se va a equivocar de personaje. Mira el jefe. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Es Messi? ¿Es Messi? Muy bien, hermano, muy bien. Pensar que uno no puede hacer ni abriendo la boca a media voz. Me recordaron a mi mujer que me regaña con todas las voces. Y si no entendiste, te lo digo como... Yo le decía a tu mamá. Oye, jamás había visto un ventriloco tan... Eso es lo mejor del mundo, ¿no? Porque siempre ves que abren tantito, que acá, que poquito, pero es que... Solo la garganta. Felicidades a los muñecos también. Muy bien su trabajo. Dani, cierra la boca, Dani. Gracias por lo de los muñecos, gracias. Está cañón, ¿eh? Está cañón, cañón. ¿Sabes qué? Para mí es playback. No, 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 mis respetos a ese hombre, guau. Qué increíbles voces esas. Muy bien. Difíciles. Vámonos a espectáculos. Te platico del Príncipe Guillermo porque compartió un momento con su hijo mayor, el Príncipe Jorge, a la... Pues irá a la final de la Copa FA entre el Manchester United contra Manchester City. El Príncipe Guillermo, pues, es presidente de la Asociación de Fútbol, por lo que ingresó al campo de juego para la alineación de los equipos, donde obviamente también lo recibieron con grandes aplausos. Así como los ves, pues, vieron, fueron muy guapos con sus trajes azules, sus camisas blancas, la corbata, muy formales, la verdad. En todo momento se les vio ahí compartiendo, disfrutando, obviamente, del partido y, pues, más importante, pasando este momento de padre e hijo. Qué lindo, ¿no? No, qué bien, qué bien. Un pequeño break dentro de, pues, los difíciles momentos que están viviendo. Muy bien. Oye, qué loco que, bueno, fue una información deportiva y de la realeza. Así es. Que ya está involucrado de los espectáculos, exactamente. Así es. Ya está en los... Muy bien, estamos muy al pendiente de lo que pasa allá en el Reino Unido. Oigan, vámonos a otra película. Miren, ya escúchame esta cancioncita. ¡Híjole! ¡Órale! Es una misión imposible, ¿eh? Es una misión imposible hacer la película. Porque el rodaje de esta película número 8 de la gran saga de Misión Imposible, que está protagonizada, obviamente, por Tom Cruise. Ah, yo pensé por el Chavo del Ocho. No, 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 es Tom Cruise. Ah. Pues tienen un conflicto, el cual les está causando, pues, varias semanas de retraso en el rodaje. Todo se debió a un problema con un submarino, ya que tienen que bajarlo con un cardán a una altura de por lo menos 36 metros. Cuando intentan bajarlo, esta maquinita se atascó, no soportó el peso de dicho submarino y está siendo reparado. Esto forma parte de una de las escenas dentro de la película. Al parecer, a la producción les está costando muchísimo dinero cada día perdido, que obviamente usan para arreglar esta máquina. Este vehículo. Así es. Y con esto ya sería la segunda vez que se atrasa esta producción. La primera fue en el 2023 debido a la huelga de actores y guionistas de Hollywood. Y ahora resulta que la máquina no funciona. Le hubieran llamado a James Cameron, que él es experto en sumergirse. Ándale. De verdad que sí. No como los otros que hicieron, ¿te acuerdas? La implosión de este submarino. Pero retrasos y retrasos. Aquí les prestamos la grúa con esa baja en el submarino. Con Lula, Lula sí baja. Están manejando. Con un tanque de oxígeno. En fin. Bueno, vámonos a otras noticias porque el sábado pasado, o sea, este sábado que acaba de pasar, la rapera estadounidense Nicki Minaj fue detenida bajo sospecha de posesión de drogas blandas en el aeropuerto de Amsterdam. Nicki Minaj venía de dar un concierto que dio en el Reino Unido cuando confirmaron que fue detenida en el aeropuerto. Pero al poco tiempo de esta detención, ella pagó la multa razonable dejando el caso cerrado. Le encontraron en su equipaje cannabis, en el equipaje, y pues asegura que estos porros, como le llaman, pertenecían a sus guardaespaldas. Ay, por favor, hombre. Yo no sé que hacen cosas de su guardaespaldas en su maleta, pero así lo asegura ella. Recordemos que pues esta droga en Países Bajos no es legal y todos sus derivados, ¿no? El cannabis, el todo lo que... Sí, el todo lo que... Lleva... Oye, entonces ella dijo que sus guaruras llevaban esta sustancia ilícita en los Países Bajos. Sí, porque obviamente en Amsterdam sabemos que es legal. No está más apertura. No, y es legal, allá, allá puedes hacerlo, pero pues ya venía a regresarse y en el aeropuerto dijeron, ¿a dónde vas con esto? Él tenía guardaespaldas, pues no entiendo qué hacen. Oye, entonces, espérate, los guardaespaldas también, ¿qué hacen trabajando en ese estado de insobriedad? No, también tenía calzones del guardaespaldas en su maleta, no sé por qué, pero bueno... Y andaba con todos los guardaespaldas. Pero bueno, ya, se pagó la multa necesaria. Razonable. Caso cerrado, pero pues sí salió ahí en redes sociales muy quemado, Nicki Minaj. Oye, bueno, vamos a pasar a otro tema, porque hay formas de comer y de comer con clase, mi Dani. Yo siempre como con clase, aunque sean unos tacos en la banqueta. Con el dedito arriba siempre. A este reptil, a una iguanita, mira nada más qué clase. No, no, no. A él, por ejemplo, si le hubiera gustado el menú que acabas de presentar con tu reportaje, las paletas estas locochonas. Ándale, las exóticas. Ven nomás con su vinito tinto, su velita y sus gusanitos bien, bien vivos. Bien, bien vivos. Ven nomás con su moñito, sus cuadros atrás, sus plantitas. O sea, come más limpio que el report. Ay, mira, estando tirando ya la copa de... Ay, que ya mencioné el report y ya lo tiró, ya valió. Ve qué clase, qué elegancia, qué... No, no, no. Pero ve qué porte. Qué porte, que nos enseña a comer. Sí, ¿cómo se dice? Viscosos, pero sabrosos. Viscosos, pero sabrosos. Así estaban las paletas, están muy exóticas. Bueno, vámonos a un corte. Regresamos con más. Tenemos mucho más aquí en Especio de la Mañana. Hasta las 11 no le cambien. No le con 14. We'll see.